¿Sabes qué? Que diga lo que quiera, que tenga sus 15 minutos de pamá, me vale m***. Olivia Collins no se quedó callada y de esta manera reaccionó a las declaraciones que dio hace unos días Ivonne Montero, quien aseguró que fue la actriz quien la retó a golpes en los camerinos de la Auditorio Nacional, cuando juntas formaban parte del proyecto del que plantó. ¿Y qué mezquino de su parte? ¿El culparme a mí de lo que ella hizo? Cuando sabe perfectamente que no fui la única del Auditorio completo, se enteró del zafarrancho que se aventó ella. ¿Cuál es tu gracia? La mía. Que me muero de la risa, me muero de la risa. ¿Qué te puedo decir, Rosa? Yo soy una persona, bueno, una profesional. No tengo que aclararle a nadie lo que yo soy. Y con personas así, de lejos. Y no tengo que aclararle a nadie lo profesional. Desmintió que haya sido ella quien la retó a golpes en los camerinos. No la reté. Ella dice que la retó a golpes en los camerinos. Esto dice ella que le puso a partir a los camerinos. Esa es su versión. ¿La puso en frente? Esa es su versión. ¿Ok? Hay testigos que ella fue la corriente y vulgar. ¿Ok? ¿Qué te hizo? ¿Te insultó? ¿Ella fue la que fue? No te voy a contar, porque es volver a decir y decir que no fue cierto, que fue cierto. ¿Sabes qué? Que diga lo que quiera, que tenga sus 15 minutos de fama, me vale más. Y con todos los motivos del por qué no estuvo presente en la última conferencia, que ofreció el elenco de la obra en la que ambas participan. Busca el hombre de mi vida, marido y a tuve. Mi amor, no fui a la conferencia porque estoy en otra obra de teatro. Yo estaba de gira en Mérida, en Chetumal, en otros lados. Estoy trabajando, yo me dedico a trabajar, a hacer el bien, a exponer lo que a mí me gusta hacer. No me gusta, yo no tengo chismes, yo estoy en las noticias. ¿Le tiene algo que decir a Ivonne? No, no me merece la pena absolutamente, sin embargo, o sea, X. Y así respondió al preguntarle si juntas seguirían formando parte de este proyecto teatral y si le pondría una orden de restricción a Ivonne Montero. Pues ahora simplemente es como un fantasma a mi lado. Bye. ¿Se irá compartiendo el escenario con ella? No, yo no comparto con ella, gracias a Dios. Ella es la que comparte conmigo, pero no tenemos que juntarnos, ¿ok? Soy Omar Argueta, sigue, sale el sol. Oye, no me importa, pero me sale lo perrucha. Esto es la clara definición de no, no me preocupa, pero zas, zas, zas. No quiero hablar de ella, pero ella es la corriente y la vulgar. No quiero hablar de ella, pero resulta que ella no trabaja con... Yo no trabajo... Ella trabaja conmigo, yo no trabajo con ella. Entonces, no, pues, Olivia y ofendiendo a Ivonne. Ivonne sí explicó lo que pasó desde su punto de vista y su versión, pero jamás te dijo corriente y vulgar. Ella se hizo preguntas, quién gritó, quién no le gustó compartir camerino, quién me quiso pegar, todo eso, y lo explicó el otro día. Yo siento a la señora Collins un poco alteradita, un poco agresiva. Ayer estaba como a tres mesas de mí y llegó y me hace... Y volteó, le digo, hola. Dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, gracias. Le digo, ¿y tú? También muy bien. He oído lo que dices de mí. Y le digo, y me conoce hace muchos años, Gustavo. Le digo, no he mentido. Ah, no, órale, va. Se da la bolsa y se va. Bueno, pues, aquí estamos viendo que está inconforme y cómo se expresa de una compañera. Que está un poco alterada. Que está enojada. A ver, volvemos a lo mismo. O sea, ver a dos mujeres en estos problemas no está padre. No envía el mensaje que tanto se ha defendido y por lo que tanto se lucha. Pero bueno, efectivamente es, aquí lo dijimos, las dos puede que tengan, ¿no?, su grado de razón. Porque siempre en cada historia hay tres versiones. La de una, la de otra y la verdad. O sea, eso siempre pasa. Pero Ivonne explica su versión. En el momento, y lo hemos dicho hasta el cansancio, cuando tu argumento es el insulto, ya perdiste. Sí, ahí pierde todo. Ya perdiste. Porque en lugar de ella decir, no, yo no le pateé la puerta. Yo lo único que pedí era entrar y ella no me abría, ¿no? Porque puede ser, Ivonne dijo que ella se estaba cambiando y que por eso no le abrió. Tal vez ella lo sintió a que la estaba retando. No lo sé, escuchar su versión de la historia. Pero yo escucho insultos, corriente, vulgar. Entonces, ahí para mí el argumento pierde. Y además, quiere sus 15 minutos de fama. Olivia, Ivonne también tiene una carrera y es conocida. Ha sido protagonista de muchas telenovelas. O sea, ganó la casa de... Yo creo, honestamente, que tiene una trayectoria más sólida que Olivia. Pues no digo, Olivia también tiene una trayectoria. Las dos no tienen. Pero las dos están, digamos, son conocidas, son famosas, han trabajado, como para que una menosprecie la carrera de otra, ¿no? Obviamente, por edad, pues Olivia tiene un poco más de años trabajando en el medio artístico, ¿no? E Ivonne. Es que si nos vamos a esas, Ivonne ha protagonizado. Sí, claro, claro. Y Olivia estuvo mucho ahí retirada, estuviendo en España, ¿no? Exacto. Entonces, también este rollo de, ay, quiere sus... Gracias a mí va a tener... Yo creo que el problema es que dos egos tan grandes no entraron en el mismo camerino. Pero yo a la que escucho más coherente es a Ivonne. O sea, no nos podemos poner de lado ni de una ni de otra. Pero yo aquí de Olivia lo único que escuché fueron insultos. Sí, y Ivonne sí lo explicó más ampliamente. Y más tranquila. Pero bueno, pues ahora sí que ya es pleito entre ustedes y... Y el productor a ver cómo la arregla. Es que no coinciden, ¿no? Porque hacen el mismo papel en la misma obra, pero en diferentes momentos. Fíjate que alguien ayer me dijo que Olivia estuvo a punto de pelearse en la alfombra roja con Laura Zapata. ¿Ayer? Sí. Ay, ¿por qué? No lo sé. Es que estuvieron en siempre... No, no es siempre reinas, en villanas. Ah, secretos de villanas. Secretos de villanas. Entonces creo que de ahí se agarraron molestia. Pero pues ya viste que llegó y te picotó a ti, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, como... Bueno.